Yo le tengo mucho respeto a los especialistas en el tema de los derechos humanos. Entonces yo voy a hablar del tema de derechos humanos, pero desde la perspectiva de un constitucionalista. Y quizá porque creo que puedo resumir lo que voy a decir en la línea de que lo que fue en 1980 una zanja entre esas dos realidades, la defensa y promoción de los derechos humanos y la constitución política de Chile, tiene que ser salvada esa zanja, tiene que terminar de ser salvada esa zanja, y tiene que producirse una estrecha comunión. Desde un punto de vista teórico, nunca se van a terminar de confundir los derechos fundamentales recogidos en forma positiva en la constitución política de un país con el riquísimo contenido de los derechos humanos como conquista universal. Los derechos humanos van a ser siempre un estresante, un desafiante y un crítico uno puede pensar en una constitución que se cierre a ese desafío, que rechace ese desafío, que construya muros para que sus definiciones no sean desafiadas. Uno puede pensar en una constitución que acepte o tolere ese emplazamiento constante de una corte interamericana, de una amnistía internacional, de un human rights watch, o uno puede pensar en una constitución que lo invite, que lo acepte. Y no solo eso, una constitución que empuje a la comunidad política a que sea partícipe activa de ese mundo. Entonces, teniendo claro que hay un plano teórico en que no se confunden las dos cosas. Y es bueno que sea así. La construcción civilizatoria de los derechos humanos como concepto tiene un significado, tiene una función distinta que la función que cumple cada una de las constituciones de cada uno de los doscientos y tantos países. Pero claramente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por pasar de la relación que había en el origen, en 1980, a una muy distinta. Y quiero brevemente resumir lo que ha sido ese tránsito y apuntar a lo que falta. La constitución del 80 fue hecha por un régimen que consideraba que los derechos humanos eran un discurso ideológico de la izquierda, que era una retórica que utilizaba un bando en la Guerra Fría, que era un planteamiento interesado políticamente. Y creo que no exagero si digo un concepto enemigo de la nación chilena. Algunas de las personas que participaron en la redacción de la Constitución lo dijeron expresamente. El mundo de los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, los tratados de derechos humanos, son una amenaza, son un enemigo, son el arma de un enemigo. Si eso fue tan así, uno podría pensar que esa disposición es parte del alma de la Constitución de 1980. Y el problema con el alma es que no está, para los que puedan creer en el alma, no está en un órgano determinado del cuerpo. No está en el corazón, no está en el cerebro. Es la forma del cuerpo. El problema, entonces, es que uno puede hacerle 50 reformas a una Constitución y puede que no toque el alma. Puede que uno le haga 100 reformas a una Constitución y extirpe o extraiga las cuestiones que son más evidentemente, más ostensiblemente contraria al tema de los derechos humanos, pero puede que no haya logrado terminar de sanear el alma. Yo pensé, lo confieso, lo digo abiertamente, que buena parte de ese trabajo se había logrado el año 2005. Porque creo que se hicieron reformas muy importantes, muy importantes en el 2005. Pero probablemente otras personas, más jóvenes que yo, con menos estudios en el derecho constitucional, terminaron por convencerme a mí y a otros que había que hacer algo más. Que estaba bien lo que se había hecho, yo lo creo así, pero que había que hacer algo más. En 1989 dimos un paso muy crucial en este acercar a la Constitución con los derechos humanos. Muchas veces pasa desapercibida la reforma del año 89. Y yo quiero rendirle un homenaje a los juristas que tuvieron la lucidez de insistir en que dentro de las 54 reformas del año 89 se incluyera la referencia a los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando uno revisa la negociación del año 89, uno se da cuenta que ahí no estuvo el foco, el foco estuvo puesto en los senadores designados, el foco estuvo puesto en acortar el mandato del primer presidente post-transición, el foco estuvo puesto en bajar el quórum de las leyes orgánicas a tres quintos, a cuatro séptimos. Pero hubo lucidez, porque yo creo que todavía queda por escribir la historia de la gran diferencia que ha marcado en nuestro desarrollo que se haya incorporado en el artículo quinto, inciso segundo, la referencia a los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Cuán distintos habrían sido estos años si nuestros jueces, nuestras juezas, nuestros tribunales no hubieran contado con la herramienta de los tratados internacionales a la hora de decidir causas? Evidentemente, en el campo de los derechos humanos, nada de lo que ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema desde 1998, en términos de condenar a cientos de violadores de derechos humanos, hubiera sido posible si dichos magistrados no hubieran podido aplicar con preferencia al decreto ley de amnistía la Convención de Ginebra, la Convención contra la Tortura. Ese solo hecho bastaría para decir qué notable que se haya incorporado en el artículo quinto, inciso segundo, la referencia a los tratados internacionales de derechos humanos. Pero la verdad es que la influencia de esa reforma se extiende al campo de los derechos de la niñez, se extiende al campo de los derechos laborales por la vía de los convenios de la OIT, se extiende al campo de los derechos de los pueblos originarios, siempre con dificultad, siempre con lomo de toro, siempre con resistencias. ¿Cuánto costó que Chile ratificara el convenio 169? ¿Cuánto costó que se ratificara el Tratado de Roma? ¿Cuánto ha costado que se suscriban tratados? En fin, ¿cuánto ha costado? Pero yo quiero destacar esa reforma del año 89 como un hito significativo. Luego quiero destacar el año 2005 las reformas en que se perfecciona el modo en que Chile celebra tratados internacionales. Ese es un segundo paso importante y valioso. Quiero destacar también la forma en que se perfecciona el régimen de Estado de excepción constitucional. Cuando hablamos de derechos humanos entiendo yo que estamos hablando principalmente de situaciones en las que el Estado a través de la tolerancia de estructuras de dominio, de estructuras de sujeción, de estructuras de discriminación o a través de actos suyos, de agentes suyos, actos explícitos, vulnera las libertades, vulnera la dignidad. El régimen de Estado de excepción que teníamos antes del 2005 era bastante imperfecto. Y como todos lo sabemos bien, es durante los Estados de excepción que el Estado se muestra en su forma más pura, más desnuda y más peligrosa. No quiero decir que en estos meses de vivir bajo estado de catástrofe y de emergencia, desde octubre primero y luego de la pandemia, no hayamos tenido que sufrir violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Y sobre eso Rodrigo creo que puede documentar con mucha fuerza. Pero yo quiero valorar que el año 2005 se haya reformado el régimen de Estados de excepción en términos de tener un sistema con más involucramiento del Congreso, con más límites y con más precisiones. Como ustedes ya ven, yo no soy de los que piensan que tenemos exactamente la misma Constitución que en marzo de 1981. Porque no la tenemos. Porque creo que sería muy injusto negar lo que ha significado el artículo 5º, inciso 2º. Por ese solo concepto, uno podría decir que nuestro catálogo de derechos, el catálogo de derechos de la Constitución política, el artículo 19, se multiplicó por dos. De su mezquindad, de su timidez, de su pacatería en materia de derechos, gracias al ingreso e incorporación y aplicación por nuestros jueces, por autoridades, por legisladores de los tratados internacionales, se ha producido en estos años un importante un importante robustecimiento. Pero todo eso no quita que yo vuelva al punto de partida. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Nos quedamos francamente cortos. Y la convención paritaria, la convención con independientes, la convención con ciudadanos elegidos especialmente, la convención con representantes de pueblo originario, es la ocasión para trabajar en el alma de la Constitución. Hay una expresión de Jürgen Habermas cuando habla de la ley fundamental alemana. Es media poética la figura y poco científica, pero me parece que a veces una metáfora él dice el Estado alemán existe desde mucho antes que 1949 y por Dios que lo sabemos, no sé si él diría por Dios, pero por la razón que lo sabemos y por la razón que lo hemos sufrido. El Estado prusiano bajo los reyes federicos, el Estado del Segundo Reich, el Estado de Bismarck y para qué hablar el Estado del Tercer Reich. La Constitución alemana del 49 llega cuando ya existe un Estado con una historia terrible. así como nuestro Estado también tiene una historia terrible. Si Patricio Elwin tuvo que pedir perdón es porque nuestro Estado que hizo cosas fantásticas en sus 200 años de vida, nuestro Estado hizo cosas terribles y por eso pidió perdón Patricio Elwin a nombre del Estado de Chile. Habermas dice no se trata de tomar el Estado alemán y someterlo a un baño de juridicidad externo. No se trata de extraerle sus aristas más peligrosas, limarle las garras, limarle los caninos con los cuales mordió, arañó, torturó. No se trata de sujetarle con amarras las manos con las cuales ese Estado construyó campos de concentración y cámaras de gases. No se trata solamente de inculcarle tolerancia por la diversidad. Se trata de hacer un Estado que esté desde su ADN comprometido con los derechos humanos. es entrar al ADN. No hacerle ajustes corporales. Y me parece que es una figura muy hermosa. Es sumergir el Estado completamente en un baño de legitimidad moral, de servicio a la persona, de humanismo. Un humanismo que nos comprenda a todos, comprenda a kantianos, comprenda a ilustrados, a racionalistas, comprenda a buscadores de la verdad en sus distintas versiones, y a cristianos, a todo tipo de humanistas. me parece y eso se va a tener que traducir después, eso se tiene que traducir después. Una constitución nacida de ese ejercicio profundo no va a poder sino decir en alguna parte que el Estado de Chile abomina no de los apremios ilegítimos como hizo hoy día el artículo 1 que es un eufemismo sobre las torturas, los tratos crueles y degradantes. Que no diga que se puede imponer la pena de muerte por ley de curum calificado si todos sabemos que la Corte Interamericana y el Pacto de San José, no, que diga no hay pena de muerte. Que no tenga un artículo transitorio que dé permiso para que Chile sea parte del sistema internacional que castiga el genocidio el Tratado de Roma sino que lo diga en la portada con orgullo no como un permiso arrancado después de 15 años de dificultad. Ese ejercicio así como también la constitución nueva va a estar atravesada de arriba a abajo de costado a costado de afuera hacia adentro y hacia adentro hacia afuera de la dimensión de género. Porque nuevamente uno puede pensar y esto por favor porque alguien podría estar escuchándome y decir que es refundacional que no nosotros tenemos una tradición a la cual echar mano aquí no se trata de inventar todo Chile tiene una tradición de compromiso con las instituciones de derechos humanos tiene una tradición de compromiso con el derecho internacional tiene una tradición que le permitió ser protagonista en la Liga de las Naciones en el Pacto de San José de Costa Rica y que pudo haber sido protagonista en la generación del Tribunal Penal Internacional si hubiéramos sido rápidos en ratificarlo o sea se trata de sacar lo mejor de nuestra tradición no de partir de cero pero pero el ejercicio tiene que ser integral y eso lo ofrece una convención por eso quiero ser muy aterrizado en esto yo sé que este panel no es para llamar a la gente a votar en un sentido o en otro ese no es el sentido de este panel es una reflexión más académica pero yo quiero conectar esta reflexión yo quiero conectar esta aspiración de una constitución que sienta y palpite su compromiso con los derechos humanos desde su ADN y no como un traje que le cambiamos con una forma de generarla es mucho más probable que logremos ese propósito en una convención paritaria con representantes de pueblos originarios yo podría dar más ejemplos he dado solamente un par de ejemplos pero por ejemplo déjeme dar un tercero y para ir terminando yo he tratado de mostrar la diferencia entre hacer un ajuste y dar una mirada integral y a partir de esa mirada integral hacer los cambios que uno piense correctos hace 20 años atrás se hizo una reforma importante y donde la constitución decía los hombres nacen libres iguales se colocó las personas nacen libres iguales y en el 19 número 2 dijimos que hombres y mujeres tienen los mismos derechos fue una buena reforma fue una buena reforma obviamente que es un progreso decir las personas y no los hombres pero agota eso la necesaria mirada mirada desde la dimensión de género porque cuánto se nos escapa cuando el año 1997 reemplazamos hombres por personas en cambio la mirada integral permite hacer un barrido de la constitución y decir bueno digamos cámaras diputadas y diputados en la constitución cuando hablemos del derecho al trabajo y la previsión social pensemos en la remuneración y la previsión social del trabajo doméstico la corresponsabilidad en el trabajo doméstico pensemos en la participación en el sector público y en el sector privado en términos paritarios pensemos en la autonomía en las distintas autonomías incluyendo la autonomía sexual entonces yo cerrando esto quizá me excedí pido disculpas está en tiempo tenía un minuto Patricio entonces yo aprovecho de cerrar diciendo yo creo que este proceso constituyente que en mi opinión debiera valorar los progresos que hemos alcanzado como país en los últimos años porque es un progreso aunque a veces aunque a veces no lo veamos que existe un consejo para la transparencia que obligue al Estado chileno a decir lo que está haciendo y que le permita a quienes lo fiscalizan muchas veces identificar un abuso un atropello una atropelía yo creo que es un progreso haberle dado mayor fuerza a una persecución penal autónoma con todos los defectos que tiene el Ministerio Público que por Dios que los tiene yo creo que han habido progresos en los últimos años y yo creo que nuestra tradición constitucional contiene elementos que tenemos que rescatar y reponer con mucha fuerza pero dicho eso creo que la la convención constituyente 100% elegida permite una mirada integral que logre un poco esto que Jürgen Habermas dice purgar definitivamente al Estado chileno el Estado de la pacificación de la Laucanía el Estado de Santa María de Iquique el Estado que se demoró en reconocer el voto de las mujeres hasta 1949 el Estado de los detenidos desaparecidos nosotros sabemos que también es el Estado de la Corfo sabemos que es el Estado de Andrés Bello sabemos que es el Estado de la Universidad de Chile sabemos que es el Estado de las leyes de reforma social pero no se nos tiene que olvidar que es también ese otro Estado terrible y esto es una ocasión para terminar de reconciliar a nuestro Estado con la causa de los derechos humanos y una constitución entonces que hable de inmigrantes que hable de niños y adolescentes cosa que hoy día no lo hace que hable de presos no solamente para decir cómo los metemos a la cárcel en el 19 número 7 sino que diga qué hacemos con ellos bueno muchas gracias por estos minutos